Espero que este hito de ser Alaurino del Año se sume a tantos hitos maravillosos que he podido tener gracias a este rincón del mundo maravilloso que es Alaurín el Grande. Humildemente intentaré contribuir a la grandeza del nombre de este gran municipio. Y en la medida de mis posibilidades siempre, siempre reclamaré mis raíces, siempre hablaré de Alaurín el Grande. Porque uno tiene que saber de dónde viene, si quiere saber a dónde quiere ir. A aquellos que desechan sus raíces, a aquellos que o las desprecian o las ignoran, probablemente no sepan dónde quieren ir. Yo tengo claro dónde quiero ir. Y quiero ir siempre con una mochila a mi espalda. La mochila de mi pueblo, de Alaurín el Grande, la mochila de mi gente, la mochila de mis costumbres, la mochila de la gerencia, la mochila de lo que me ha hecho sentir y vivir como soy. Por eso quiero daros las gracias. Y hoy, más allá de largos discursos que me habían hecho mi equipo y a los que agradezco, evidentemente no mirad ni un papel, pero el trabajo no será en vano, algo utilizaremos. Pero hoy no era el día de hablar desde la cabeza, desde la institución. Hoy era el día de hablar desde el corazón. Y todo lo que he visto, todo lo que he vivido, todo lo que he sentido, todo lo que he soñado, nace aquí, en Alaurín el Grande. Si hoy he llegado a ser el máximo representante del Estado en Andalucía, ser el presidente de todos los andaluces, si he conseguido esa meta con la que mi padre, que seguro estará satisfecho, no podría imaginar, imaginaros mis abuelos, lo que pensarían si me vieran ahora. Si yo he conseguido llegar a esto, no es por lo que yo soy, es por lo que sois vosotros, es por lo que es Alaurín, es por lo que me habéis hecho sentir. Gracias.